De acuerdo con los expertos, servir los platillos caldosos y recalentar los chiles o el pavo es la mejor manera para darle sabor. Dicen que la comida recalentada es la más sabrosa, sobre todo la de Año Nuevo, pues para muchos, tirar a la basura las delicias de la noche de fiesta sería un error imperdonable. Por supuesto que sí, siempre es lo más rico el recalentado. Lo acompaño con otra cosa, pero lleva lo mismo, el mismo condimento y todo, y lo acompaño para que sepa más rico. Uy, es lo más delicioso que existe porque en la noche ya ves, uno cena y toma y todo, y se levanta uno con hambre, un poquito cansado, desvelado, sabe mejor, sí, porque agarra más sabor la comida, hace más concentradito y además trae uno más hambre. Es bien sabido que durante estas fiestas la comida sobra, por ello, los expertos de la cocina afirman que poner a hervir los platillos caldosos y recalentar los chiles o el pavo es la mejor manera de darle sabor. Obvio, al recalentar una comida, pues sabe más rica porque es de ayer y le da un otro tipo de sazón por el recalentado, ya sabe más rico, se espesa un poquito mejor, por ejemplo, el caldito de camarón, pues ya espesa mejor y sabe más rico. Lo dejan preparado al otro día, se hierve y todo eso, entonces pues va agarrando otro sabor, otra consistencia, o sea, mucho mejor que ahora sí, que como cuando lo preparas al momento. Lo ideal es que se vuelva a hervir y darle, o sea, su tiempo para que pues agarra un poco, un mejor sabor antes que nada. Y no están tan equivocados, pues de acuerdo con los expertos, la superficie de los alimentos suele ser invadida por una bacteria llamada campilobacteria, la cual puede provocar intoxicaciones. La clave para eliminarla es el calor. Los expertos también recomiendan no recalentar la comida más de dos veces, sobre todo cuando se trata de productos como pollo, pescado, mariscos, hongos y huevo, y solo recalentar la cantidad que vamos a comer. Además, confía en sus sentidos. Si un platillo ya no luce o huele bien, es señal de que ya no debe comerse, pues consumir algo que ha caducado puede provocarle problemas gastrointestinales que suelen manifestarse, como náuseas, vómito y diarrea. En caso de presentar estos síntomas, lo ideal es acudir con un médico. Recuerde que lo importante es no desperdiciar la comida y poner mucha atención con lo que consumimos. Con información de Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.